El Tío y la Abuela 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 Entonces el día lunes salieron Según los vecinos que lo vieron Ahí por el metro campo De Orizaba, Mercado Pero ya ahorita Ya sabemos que por acá se encuentra ¿Pero cuál fue su reacción Si ustedes no eran niños denunciaron Hasta la policía? De hecho ya sacamos el periódico ahí del mundo Orizaba Al Ministerio Público ¿Cómo se llama el otro? Coordinación ¿Cuál no se hace más? Coordinación El Coresterio Nosotros escuchamos de allá Orizaba De lunes en la tarde Martes ¿Quién es el niño usted? Él es mi sobrino ¿Cuál es el niño usted? ¿Estaban desesperados? Sí Sí El de una y media se fue Ya de vueltas ahí O sea, va Mendoza Y Obrasto Así nos canta ahí No sabemos dónde está O sea, hasta ayer sabemos Un video Lo compramos Y ya está el niño Y ya ¿Qué calle es? Ya venimos a estar Hasta ahorita ¿Ustedes confían O que ya hablaron con la mamá? No, no, de hecho nada ¿La mamá no sabe? ¿Cómo está en Sinaloa, no? Sinaloa No tenemos No tenemos No habla Ni nos habla Un mes Sí ¿Cuál es su número ¿Cuál es su escala? ¿Y usted? Sí Tascala Tascala Somos hermanos Entonces Ahorita lo queremos A ver nosotros ¿Por qué no también Lo recogieron La muchacha? De hecho ya fuimos Acá al municipal Ayer le entregamos Unas copias ¿Y la muchacha Ya apareció todavía? No, todavía no No aparece todavía ¿Qué le hicieron acá? ¿Qué es esta la muchacha? Pues es mi hermana Pues ¿Cómo se llama? Elizabeth Tascala Tascala ¿Y ella qué edad tiene? 16 ¿Qué problema tiene ella? Pues Dificultar Síndrome de edad ¿Tiene? Sí, es eso creo Como retrasa Y no saben nada De ella No, nada Desde el lunes El niño pues Se apareció acá Pero ella ¿Y no tienen ninguna fotografía? Pues ahí Ahí tenemos Ahí tenemos ¿Cuál es el nombre de usted? Agustín ¿Augustín qué? Tascala Tascala Mira, es este Por todos los ojos A ver, inténtalo cargar Agustín Por favor Sin pena Sin pena ¿No es tu nieto? A ver, háblenle A ver, háblenle ¿Te van a闊ику? Chablita Chablita ¿Ya? Chablera Ver a mi Chablito Chablito ¿Ay? ¿ sophia? I Somehow ¿Rapa? ¿Rapa? Ahí se roba ¿Rapa? ¿Cómo se siente despuésle? Él saiba Estén Contento Está Contento Sigo founder ¿itelmo Le echaba de menos ¡Ey! ¡Uf! ¡Uf! Pobrecito. ¿Cuál es su nombre, señor? José. ¿Y si hablaba usted que vivía con él, si hablaba el niño? ¿Qué palabras decía nada más? El niño decía mamá. ¿Cuál es el otro? Le preguntaste a dónde se fue el Chabela. Le pregunté a dónde está el Chabela. Le pregunté a dónde está el Chabela. Le pregunté a dónde está el Chabela. Le pregunté a mi mamá. ¿Y empieza a hablar entonces ya? Sí, sí. Pero está chiquito. ¿Pero sí habla tantito español? Sí, pero poco. Sí, pero poco. No. 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 Gracias.